Faltan 10 jornadas para terminar la temporada regular en la Euroliga y hoy en el canal vamos a hacer balance, analizar cómo se encuentran los 13 equipos con opciones de estar entre los 8 mejores de Europa y si es posible que los 4 ACB formen parte de los cuartos de final de la Euroliga. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Euroliga y en este caso para reflexionar, para hacer balance, porque llega el parón de la Copa, se han disputado 24 jornadas, bueno, un par de equipos por lo que ha sucedido en el terremoto de Turquía y Siria, 23, pero la realidad es que quedan 10 jornadas, nada más, para llegar al final de una temporada regular que claramente nos está demostrando que es la más igualada de la historia hasta la fecha, porque hay 13 equipos con opciones reales de estar, evidentemente hay varios que ya están muy cerca, como es el caso de Olimpiakos, de Madrid o Barça, pero la lucha es encarnizada, brutal. Así que vamos a hablar de todo ello y lo vamos a comentar, y además con ese dato maravilloso con el que nos vamos al parón de la Copa. Barça, Madrid, Baskonia, Valencia, Básquet, los 4 entre los 8 mejores equipos de Europa. Es una pasada. Es cierto que Barça y Real Madrid están obligados a estar entre los mejores y seguramente a ser equipos Final Four, pero Valencia y Baskonia están haciendo dos temporadones. El Valencia además creciendo mucho en las últimas jornadas, se ha metido en la portada, en la miniatura del vídeo, a Chris Jones con el triple para ganar, al Panathinaikos con un triple maravilloso, y el Baskonia que hizo una primera vuelta sensacional acabando como líder, ahora está sufriendo un poquito más con la ausencia de Henry también, pero al fin y al cabo están los dos también metidos en esa pelea. Que sepáis que vamos a estar en Badalona, ya os lo he ido contando aquí en el canal y la semana que viene es una cobertura especial para la Copa, vamos a dar en nuestra plataforma de directos todos los partidos, así que no os lo podéis perder y además contenido exclusivo aquí en el canal desde Badalona. Así que por favor, espero que os suscribáis, que me dejéis vuestras sugerencias por aquí y si estáis por ahí en Badalona, oye, hay que saludarse, hay que ponerse cara, que vosotros me veis mucho, pero yo también tengo ganas de conoceros a todos. Bien, tengo la clasificación aquí por sobre, bueno, sobre impresionados la voy a dejar, pero la tengo aquí delante, donde hay 13 equipos realmente, porque ya Bayern Múnich tiene 9, ya con 8 están en Milán, Panathinaikos y Asbel, y muy fuera de la lucha por los play-offs desde hace tiempo, Alba Berlín con 6. Pero la realidad es que hay 13, yo lo voy a dividir en 4 equipos que están arriba y para mí ya están, y a partir de ahí una pelea salvaje. Vamos por ello, vamos a empezar por la zona alta, si os parece, y luego ya entramos en lo que es Valencia y Bascone, que seguramente los aficionados de ambos equipos pues tienen ganas de conocer mi opinión, y os voy a dar también la cifra, viendo un poco calendarios y todo, cómo puede quedar la situación, aunque yo tengo clara ya una cifra más o menos. Olimpiakos, que tenéis un vídeo en el canal hablando de ellos, 17 victorias ahora mismo, para mí, siendo líder de la competición, está dentro, y yo creo que es candidato claro, está entre los 8 mejores y entre los 4 mejores también, y para mí un candidato clarísimo a ganar el título, en ese vídeo os explico un poco por qué. Real Madrid y Barcelona, Real Madrid con un partido menos, no lo olvidemos porque tiene aplazado su encuentro ante el Efes, los dos con 16, también los veo dentro, y el Mónaco, que toda la temporada ha marchado con paso firme, está con 15 y da la sensación de ser un equipo inexpugnable, para estar entre los 8 mejores, por plantilla, la llegada de Chimamone, que les da un salto de calidad, habiendo quitado a Morderman, Lio Cobo, Mike James, los jugadores interiores, bueno, es un equipo súper completo, y para mí, estos 4 son indiscutibles dentro. Yo metería también a Fenerbahce, que tiene un partido menos también, por lo que comentábamos del terremoto de Siria y Turquía, pero es otro equipo muy bien entrenado, con una idea muy clara, todavía no ha debutado Neymar, ya había licha, vamos a ver, si lo vamos a ver esta temporada al jugador balcánico, pero tienen 14 y un partido menos, si lo acaban sacando se pondrían con 15, y están muy cerca del camino. Pero a partir de aquí, la pelea es tremenda, porque desde el sexto hasta el puesto número 13, todo puede suceder. Os lo voy a ir explicando equipo por equipo, y lo vamos viendo. Partizan de Belgrado, que está creciendo una barbaridad, con 13 victorias, ahora mismo es el sexto en la clasificación, hay un empate entre 4 equipos, con 13 victorias. Yo de verdad que no descarto que haya triples, que haya empate seguro, pero que haya un triple o un cuádruple empate al final de la temporada y se decida por Basqueta Veras, así que esto también es muy importante, de cara a cómo ganas, cómo pierdes, y cuáles son las diferencias, pero entrando en partizan los de Celko Bradovic. Empezaron mal, han ido encontrando el punto, tienen una plantilla muy corta, y van lanzados a ser equipo top 8. Es cierto que han vivido la racha buena, les puede venir otro momento malo, les puede venir una lesión, ojalá que no, de un Panther, de un Lesort, de un jugador de estas características. Recordemos que el mercado se cierra el día 1 de marzo, con lo cual hay 15 días ahora, por si alguien quiere fichar a un jugador, ayer hablábamos en el canal de la posible llegada a Europa de Goga Vitaxe, pero partizan de Belgrado tiene un gran pabellón, en casa va a ganar prácticamente todo, y fuera de casa es un equipo muy compacto, y que tiene un Panther, Lidei, Tantex, y Lesort, que son cuatro jugadores de un nivel muy alto, acompañados por Papa Petru, por algunos de los jugadores balcánicos que también están dentro del roster. Bueno, da la sensación de ser un equipo que se puede ir fácilmente a 18 victorias, sin ningún tipo de problema. Séptimo, Cazú Baskonia, que ahora mismo está también con 13, que para mí, creo que en enero ha notado la ausencia de Pierria Henry, y que ha perdido oportunidades muy buenas. Pienso Alba Berlín, que era de la primera vuelta, pero Alba Berlín fue en enero, pienso en Milán, pienso Bayern, Partizan yo creo que era una cancha muy compleja para poder ganar, y también incluso la opción de poder ganar en Kaunas. ¿Qué le está pasando al Baskonia? Bueno, pues que Baskonia vive una primera vuelta muy buena, con un nivel extenso en el mes de diciembre, donde fue un equipo que no se le podía ganar realmente por su nivel baloncestístico, pero a partir de ahí, algún problema físico. El asunto de Pierria Henry, que deportivamente te ha hecho caer un escalón y volver a ser un equipo más terrenal, porque realmente Baskonia con Darius Thompson, Howard y Pierria Henry era un trío de ases en el perímetro, comparable, bueno, pues con lo que hablábamos de Mónaco, con lo que hablábamos de equipos tipo Maccabi, con Lorenzo Brown, un wide ball win, ese era el nivel, y bueno, pues ahora mismo eso lo ha perdido, aunque Max Heidegger no esté jugando mal. La sensación por calendarios, es que Baskonia puede, tiene además en los últimos cuatro partidos, tres seguidos en casa, con Asbel, Alba y Fenerbahce, tiene a Valencia en casa, que va a ser un duelo decisivo, creo que es el primer enfrentamiento del mes de marzo, y luego Mónaco. Baskonia está obligado, viendo un poco su estilo, a ganar todo lo de casa e intentar sumar otra, pero esto no es fácil, porque llega a Valencia, que es un equipo complicadísimo, y que fuera de casa está ganando mucho, llega a Mónaco, Fenerbahce, Asbel y Alba, a priori los tienes que ganar, pero es complejo, y tiene salidas tipo Estrella Roja, que va a estar seguramente Facundo Campazo inscrito, acaba en el Pireo, tiene que ir al Wissing, bueno, tiene salidas muy complejas, incluso la próxima, que es súper importante, para eliminar un equipo de la ecuación de clave top 8, no sólo para ellos, sino para todos, es Virtus Bolonia, y me parece un duelo súper difícil. Valencia Basket, que tiene 13 y está con un subidón tremendo, a Valencia le pasa lo contrario que al Vasconia, a Vasconia gana prácticamente todo en casa, sólo ha perdido dos partidos, Barça y Olimpiakos, Valencia cae en casa, en unos cuantos partidos, pero es que fuera, es que ha ganado los dos partidos contra los equipos griegos, ha ganado en Belgrado, que es una cancha súper difícil, es que gana y compite en todos los lados, y juega un nivel buenísimo, el partido de Asbel me pareció un encuentro tremendo, ¿cuál es su problema? El mes de marzo tiene muchos partidos muy complejos, y tiene unos cuantos partidos también fuera, que tiene que intentar sacar, pero este equipo, si Chris Jones está bien como el otro día, si Duby y Rivero no tienen problemas de lesiones, si sigue encontrando la consistencia de diferentes jugadores, la llegada de San Neymar les ayuda a Harper y sus locuras, pero son locuras necesarias, Arostegui puede estar en el nivel que le hemos visto en el mes de enero, estamos hablando de un equipo que va a estar hasta el final, yo creo que esto sí que es un titular claro, para mí Vasconia y Valencia van a luchar las últimas tres jornadas, con opciones reales de estar, si no están dentro, de hecho Vasconia creo que está todas las jornadas de la temporada regular, de momento de Euroliga, dentro de los play-offs, y Valencia pues ahora mismo está ahí instaurado, pero claro, es que esto es muy cambiante, porque la gente se pone muy nerviosa, Maccabi le ganó a Valencia, en Valencia cuando era un partido para ponerse arriba y tal, bueno, y vas ante Panathinaikos que podías perder, y tuviste momentos malos y lo acabas sacando, bueno, pues esto es lo que tiene la Euroliga, y lo que tiene un equipo tan bien entrenado, como el de Alex Mumbrou, con 13 está Zarguiris, que va a jugar su Final Four, que ha perdido a Kina Nemans, que ahora mismo está sin Taylor, que era su recambio, pero es un equipo también muy complicado, porque el Zarguirio Arena va a ganar muchos partidos, está con 13, y a partir de aquí con 12, Maccabi y Tel Aviv, que tiene un balance de 12-12, tiene la baja de Poitres, tiene la baja de Lorenzo Brown, que ya está, ya es un jugador que está preparado, ya está de vuelta, que además lo han renovado, y bueno, pues es un proyecto que da la sensación de que además les está convenciendo lo que están viendo, yo no sé si seguir a Katas, o buscar a otro tipo de equipo, conjunto complicado, porque además, un poco como le pasa a Zarguiris y a Vascones, son equipos que en casa ganan muchos partidos, vamos a ver si ellos fuera pueden dar el salto, porque estoy en 12, y ahora os digo cuál es mi cifra, cuidado con lo siguiente, tiene un partido menos, pero EFES está con 11, y a Valencia son 2 y el Averas, porque llevan un juego de los 2, y Vascones 2 y el Averas, es decir, EFES como pierda con el Madrid, no digo que se va a quedar fuera, porque no lo creo, porque es capaz de ganar 8 seguidos, pero se va a jugar hasta el último momento la opción de estar, y eso es un problema, porque el EFES es un equipo que está pensado por y para ganar la tercera Euroliga, no para luchar hasta el final, yo creo que se van a meter, pero el peligro está ahí, la posibilidad de quedarse fuera, o que luego imagínate a un Olimpiaco, o un Barça, Madrid queda arriba del todo y te toca el EFES, la verdad que es un problema. Y los otros dos equipos son Virtus Bolonia y Estrella Roja, Virtus Bolonia que va creciendo, y yo con Scariolo creo que van a llegar muy competitivos al final, recordemos que ellos si ganan y están en el top 8, son equipo Euroliga automáticamente el año que viene, aunque se está hablando de una wildcard de 3 años para el equipo italiano, y Estrella Roja que está contando los días para poder contar con Facundo Campazo, con lo cual a falta de un partido para terminar ese plazo en el que no va a jugar el argentino, pueden encontrarse que pueden llegar con 12 y hacer un buen buen rush final. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo la sensación de que la cifra va a ser 18 con haberas muy buenos o 19, pensando en clave de Vasconia y Valencia, están a 6, Vasconia por ejemplo tiene 5 en casa, pero no te aseguras que puedes ganar todo, la presión de ganar, cómo te encuentras diferentes equipos, Valencia exactamente igual, cómo salga vivo del mes de marzo, hay jornadas dobles de por medio, hay dos todavía, faltan de por medio, Opinión, si ganas, ganas por mucho, y si pierdas, no pierdas por mucho, no pierdas los haberas, hay veces que igual pierdes un partido, pero no pierdas el haberas, e igual te cuenta, y creo que tenemos que dejar de hacer como en otras Euroligas, el cálculo de yo creo que va a ganar esto, porque la gente piensa, pues vas a ganar 18 y te vas a quedar ahí, la clave, yo siempre lo digo, es ganar todos los de casa, y si no, no puedes ganar el que pierdas en casa, lo recuperes con uno fuera, e intentar sumar un par de ellos más, con eso estás con 17 y dos más con 19, está todo muy igualado, todo puede cambiar, recordemos que un Zarguiris de Charas hizo 8 de 10 en los últimos 10 partidos, podemos encontraros una recha de este estilo, algún fichaje que sorprenda, o algún jugador que se ponga en momento top, y se acabe metiendo, ¿es posible, así respondo a la pregunta que os comentaba en la miniatura del vídeo, que los cuatro estén en playoff? Sí, mi sensación a día de hoy, es que es complicado, yo creo que como mucho tres, ojalá me equivoque, y ojalá sean los cuatro, porque me haría mucha ilusión, e incluso es posible que también los dos acaben cayendo, no quiero pinchar el globo de nadie, pero la realidad es que Vasconi ha bajado sus prestaciones, aunque perfectamente las puede subir, y Valencia está jugando muy bien, pero en casa ha cometido algún tropiezo, ojalá tengamos incluso los playoff que tenemos ahora mismo, yo de verdad que los firmo, porque sería una pasada, y sería muy divertido, pero bueno, hay que ser sinceros, y yo creo que hay que analizarlo, lo importante, vivir ahora la Copa del Rey, y luego volver a centrarnos 100% en Euroliga, pero con la reflexión de que el baloncesto ACB, está a un nivel top en Europa, aparte de Juventud, aparte de Gran Canaria, de los Unicaja, de todos los equipos que están compitiendo muy bien, en la BCL y Eurocap también, nos vemos en el próximo vídeo, mañana hace 20 minutos, y ya empezamos con la programación especial, de la Copa del Rey de la Aloncesto, nos vemos, hasta luego, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!